En el día de la fecha, horas 7 y 10 aproximadamente, momentos en que, bueno, estábamos acá en la unidad, no hacía poquito que habíamos recibido la guardia, se toma conocimiento que por intermedio de... por intermedio de la gente del 9-11, donde informa que había un accidente de tránsito a la altura de calle Pasaje Gutiérrez y Miramar, eso sería frente al Spliff, perdón, frente al Spliff por calle Pasaje Gutiérrez. En el lugar, justamente donde hay un Badén, en el lugar nos informan que habrían dos vehículos involucrados, uno de ellos sería un Volkswagen Gol, color azul, el mismo era transportado a un solo ocupante, un conductor, que es empleado policial, en el otro, en el segundo rodado, era un Volkswagen color gris, del cual iban cuatro ocupantes, bueno, a raíz del accidente, una vez que llegamos nosotros, uno de los rodados, el Volkswagen color azul, del empleado policial, ya había sido trasladado al hospital privado, en razón de que el empleado este se estaba trasladando a su lugar de trabajo. Al mismo tiempo, el personal de ambulancia del hospital zonal traslada a uno de los jóvenes que se encontraban en el otro Volkswagen, que no era el conductor, sino uno de los acompañantes. En el día de la fecha, aproximadamente horas 10.30, me pasan la novedad de que serían lesiones de carácter leve, eso contratado por el médico policial. Ante la situación, igual se procede al secuestro preventivo de los rodados, dado a que uno de ellos, más precisamente el empleado policial, queda momentáneamente para verificar alguna otra dolencia. Segundo, con el solo hecho de ser un traslado al lugar de trabajo, hay que hacer actuaciones por la RT. Asimismo, se van a hacer actuaciones preliminares para poder determinar o establecer el accidente en sí. Dado a que pueden ser dos dinámicas distintas, entonces tenemos que tener la información del agente del gabinete criminalístico para poder determinar el grado de si fue un problema mecánico o si fue una falla humana. ¿En ambos casos las lesiones fueron leves? Sí, en ambos casos las lesiones son leves. Por el momento, sí. ¡Gracias!